Yo soy el trasnochador, tunando en la oscuridad Y en estas noches de amor, buscando la luz en tu dulce mirar Porque el pasado se fue, llevándose la canción Del corazón en aquellas románticas noches que no olvidaré La guitarra es un rojo clavel, perfumando el secreto jardín De las horas vividas ayer, cuando estabas tan cerca de mí Solo queda el aroma de un placer y el rumor de la luna de abril La guitarra es un rojo clavel, perfumando el secreto jardín De las horas vividas ayer, cuando estabas tan cerca de mí Solo queda el aroma de un grato placer y el rumor de la luna de abril Por eso sigo mi bien, tunante y trasnochador Huyéndole a mi dolor, perdido el placer, perdido el amor Por eso sigo mi bien, tunante y trasnochador Huyéndole a mi dolor, perdido el amor 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 La guitarra es un rojo clavel, perfumando el secreto jardín De las horas vividas ayer, cuando estabas tan cerca de mí Solo queda el aroma de un grato placer y el rumor de la luna de abril Por eso sigo mi bien, tunante y trasnochador Huyéndole a mi dolor, perdido el placer, perdido el amor Por eso sigo mi bien, tunante y trasnochador Huyéndole a mi dolor, perdido el placer, perdido el amor Oh, 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 oh Gracias por ver el video.